Muy buenas. Uff, eso sí que está alto. Bienvenidos a la única sesión que tengo grabada de Haunted Castle, conocido como la versión arcade de Castlevania, estrenada en 1988 justo entre Castlevania 2 y Castlevania 3. También es conocido, como podéis ver, por ser un juego extremadamente injusto. Bueno, ¿cómo va todo por ahí? Yo tengo un poco de trancazo, pero por lo demás diría que bien. Bueno, ahora mismo estamos en el modo de atracción y bueno, todo esto vais a volver a verlo en un instante. Pero digamos que para explicar un poco la idea que hay detrás de este juego, ¿no? Bueno, la idea que tenía el equipo responsable de las entradas para Nintendo era que Castlevania tenía que ser capaz de trasplantarse al entorno de las recreativas, ¿no? Que en aquel momento era muchísimo más rentable que el dronés. Y dado el éxito que había tenido Castlevania, dijeron, bueno, ¿por qué no? Y el resultado es este extraño. Y en mi opinión... No muy logrado, experimento. Bien, empecemos. Una de las cosas que podéis notar, ¿no? Cuando empezamos a jugar es que el tamaño de los personajes ha cambiado considerablemente, ¿no? En todos los Castlevania, todos los de la NES, cuanto menos, Simon Belmont es un personaje relativamente pequeño. Y el ámbito de visión de nuestra, digamos, cámara, ¿no? Permitía cubrir siempre al menos dos plantas, ¿no? Aquí eso cambia completamente. Y en vez de eso tenemos esta situación, ¿no? En la que apenas vemos más allá de nuestra... Nuestra línea horizontal. Y a veces tenemos acceso a pisos superiores, pero casi nunca a inferiores. Esta va a ser la dinámica, ¿no? Y, bueno, eso, como podéis ver, ya tiene un efecto inmediato en la manera en la que recibimos daño, ¿no? Este juego en general es muy generoso con el dolor que implica el jugador, ¿no? Cada mínimo golpe suele implicar dos o tres cuadrados de vida. Y realmente, como muchos juegos de la época, depende estrictamente de la memorización, ¿no? Veis que muchas de las trampas que hay son absolutamente impredecibles, ¿no? Y requieren eso, mucho ensayo y error. En cierto sentido, este juego es un epítome bastante evidente del tipo de experiencia que muchas recreativas que han envejecido mal ofrecían, ¿no? Porque, al final, el objetivo prioritario de muchos de estos juegos no era tanto crear un sistema equilibrado de retos, sino sacarte dinero lo más rápido posible, ¿no? También te, también diría que incluso dentro de ese género, digamos, de esa capacidad, el caso de Castlevania Haunted Cousin es especialmente doloroso o agravante, ¿no? Porque no se trata solamente de que mueras en tres golpecitos de nada, ¿no? Sino que, si mueres tres veces seguidas, vuelves a empezar desde el principio del todo. Y eso es independientemente de las monedas que hayas depositado. Como entenderéis, es una... Bueno, es un... Es absolutamente ridículo, creo yo. Solo tenéis que ver lo fácil que muero nada más empezar. Aquí también tengo que admitir que... No me di cuenta de que podía destruir esos... Eh... Trozos de muro o voladores. Hasta que fue demasiado tarde. Pero... Ah, parece que para entonces ya me hubiera dado cuenta. O quizá toda la gana. El caso es que estuve fallando muchísimo en esta parte. Y es apropiado porque, la verdad, me preparó para lo que iba a venir, ¿no? Castlevania Haunted Castle... Voy a llamarlo Haunted Castle a partir de ahora porque si no me voy a liar. Haunted Castle tiene mucho de esto. Situaciones que, a menos que las conozcas, van a implicar la pérdida de una vida. Y son demasiadas como para que puedas salir a entender tu primer intento, ¿no? Y a ver, eso no es en sí un problema. Si ya sabes a lo que vienes. Pero cuando estamos hablando de un sistema donde el único atractivo real son las trampas. Aquí hay muchos glitches, por desgracia. Mame no emula muy bien este juego. Bueno, sobre todo cuando lo reinicio tantas veces. Pero el caso es que, al contrario que un juego como Altered Beast, ¿no? Que es más o menos de la misma época y que se basaba en un concepto similar, ¿no? De avance horizontal y de encuentros con enemigos. En Altered Beast, y mira que es un juego que tampoco ha envejecido especialmente bien. La gracia estribaba en que, bueno, primero que podías mejorar a tu personaje para hacerlo más móvil. Y por lo tanto más capacitado para esquivar los ataques. Pero también tenías la opción de, bueno, de anticipar a los enemigos, ¿no? Eso es especialmente la versión para Mega Drive, creo yo. Más que en la de arcade. Pero el caso es que este juego no tiene ese beneficio, ¿no? Este juego tiene un... Perdón. Este juego tiene una escalada constante de enemigos. A los cuales tienes que saber ver Bené o morirás. Y no hay otra. Esto es, digamos, lo que pasaría si Castelvania fuese tan injusto como alguna gente dice que es sin llegar a serlo, ¿no? Dicho de una manera un poco rebuscada, ¿no? Pero digamos que la principal crítica a la que le dirigen muchos jugadores a los Castelvania originales es que no son justos, ¿no? Que mueres mucho porque no ves venir las cosas. Eso es cierto solo si has jugado poco. Porque relativamente es fácil de aprender y es fácil adquirir un patrón, ¿no? Y el juego es lo bastante... ¿Cómo decirlo? Lo bastante elegante en esa subida de dificultad que no se te hace agravante desde el minuto uno. Pero aquí ya podéis ver que todas esas críticas son perfectamente fundamentadas. O sea, son perfectamente fundadas. Es lógico aplicar esa crítica. Aquí me veis descubriendo que no había programado los controles para poder subir las escaleras. Creo que en algún momento voy a enterarme de cómo hacerlo. Pero bueno, como podéis ver, este juego, a cambio del sistema de dificultad tan exorbitante que tiene, ¿no? Presenta una... Bueno, una presentación visual que, aunque... Bueno, no sé, aunque yo diría que más fea que lo que vendrá después, ¿no? Hombre, ese diseño de Belmont es un poco... Un poco simplón, quizá, ¿no? Pero ya podéis ver aquí esa realización, ¿no? Del sueño que tenía el equipo de Hitoshi Akamatsu por darle esa sensación cinematográfica a la obra de Castlevania, ¿no? Porque en un solo nivel habéis visto progresión de día a la noche, una tormenta, un incendio... Hemos pasado de un pueblo a un cementerio y de un cementerio a una especie como de... Capilla no, pero un mausoleo, ¿no? Y hemos enfrentado... Nos hemos enfrentado a nuestro primer enemigo, que es la medusa. Vuelve a hacer su acto de aparición en... Uno de los diseños, diría yo, más monstruosos que ha tenido, ¿no? Porque... Esa cara es... Es única. Como podéis ver, su patrón de ataque es completamente ridículo. Básicamente consiste en que... Uy, se grita. Consiste en que tienes que... Saltar sin parar y... Ya está. Eso es todo. Y como podéis ver, tampoco hay muchas fases. O sea que esto... Sea rápido. Media horita, más o menos, ¿no? Continuando con la idea de la presentación cinematográfica, aquí tenéis... Esta, francamente, excelente transición, ¿no? Que hace el fuego como para no entender que vas a... Vas a visitar ese castillo dentro de poco, ¿no? Es el castillo de Drácula, al fin y al cabo. Hay una cosa que no he mencionado mucho y es que... El estilo visual de este juego, a la hora de representar personajes como a Drácula, ¿no? Belmond no tanto, pero a la hora de representar especialmente a Drácula, tiene un estilo especialmente clásico, ¿no? Mi mujer y yo decimos medio en broma que recuerda a Ramonchu y la verdad es que yo lo veo, ¿eh? A mí me recuerda totalmente a ese tipo de vampiro apodillado, ¿no? No sé, me hace gracia porque no es para nada el prototipo de vampiro que será en futuras entregas, ¿no? En esta época, Drácula era o una entidad monstruosa, ¿no? O esta representación más o menos exacta de el vampiro clásico de la Universal o de la Hammer, ¿no? De nuevo, volvemos un poco a lo que yo decía en el primer vídeo de Castlevania, ¿no? Que realmente la prioridad en esta época no es construir una mitología propia con un estilo específico, ¿no? Es más bien evocar, ¿no? Evocar todo ese estilo que poseían las películas de terror clásicas y llevarlas a... Bueno, a los 8 bits, ¿no? O a los 16 en este caso, creo yo. Bueno, esto no se considera 8, 16 todavía, pero está ya ahí cerca, ¿no? Lo otro que podéis ver que se nota mucho en este juego es el uso de la música, ¿no? En general, bueno, debo decir, el equipo es el mismo que entre los juegos de NES, con que tenemos otra vez a Terashima trabajando aquí y muchos de estos temas vuelven a aparecer. Concretamente, uno que reaparece al final del juego es Blood Tears, ¿no? Que luego se volvió uno de los himnos principales del juego. Pero veis que aquí tenéis el recurso estético de ciertos enemigos, ¿no? Que luego nunca volverán a tener este aspecto, ¿no? Normalmente los dragones, ¿no? Pegados a la pared tenían forma de esqueleto, ¿no? Y aquí por algún motivo conservan toda la piel, ¿no? Habéis visto que cambié la partida entre grabación y grabación y ahora tengo el arma un poquitín más mejorado. Pero... Sí, la verdad es que el estilo visual es desagradable al ojo, creo yo. A mí me parece que se debe sobre todo a que el contraste no está bien hecho, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en Belmont, ¿no? Ese pelo azul obviamente está hecho para... Para que sea más fácil de distinguir donde acaba el cuerpo y empieza el resto del fondo, ¿no? Pero... Pero es todo muy amarronado, creo yo. Le da todo un tono sucio como de barro. Y no ayuda que el rojo del fondo es un rojo sucio también. En general es un juego muy... Muy su... Sí, es que no se me ocurre otra palabra para describirlo. Es una estética casi... Es como me imaginaría Quake si Quake fuera en dos dimensiones, no sé. Es... Es desagradable, pero bueno, en algunos sitios funciona, creo yo. Y tiene... Hay recursos que molan, ¿no? Ya veis, por ejemplo, que se está haciendo de noche, pero... Veis también que el lago que hay abajo, que no queda muy claro, Pero el lago se supone que está delante nuestra, más cerca de nosotros, Eh... Refleja el... Este enero que estamos recorriendo, ¿no? Aquí tenéis... Un caso insólito de una cabeza de dragón... Eh... Que no está pegada a ninguna pared. Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero el esqueleto, cuando ha muerto, Ha dejado detrás de sí un espíritu que me ha matado inmediatamente. Esto es, por desgracia, muy habitual en este juego. Morir por algo que no has podido ver de mí. Pero veis que, por ejemplo, una cosa que se conserva con respecto a... Títulos anteriores, es el... El empleo de las subarmas, ¿no? Y en este caso, eh... Tengo... El reloj para parar el tiempo. Y, por supuesto, sigo teniendo el hacha, sigo teniendo la cruz, la bolindita... En eso, en general, el juego no ha cambiado. Uy, hay un glitch. Qué horror. Ya está. Ya, parece que funciona un poco mejor. Y aquí tenemos otra vez a los hombres polilla, ¿no? A los fliman. Hombre pulga, realmente debería llamarlos. No sé por qué los llamé hombre polilla al principio. Ahí veis... Un... Exce Homo. No sé qué pretendían con ese cuadro, lo digo en serio. Y otra trampa que no puedes ver venir hasta que no te la comes. Como podéis ver, este ya es el tema de bloditas. Y la verdad es que suena bastante bien. En general, el sintetizador que utilizaban para... El... Las placas de estos arcades... Recuerda mucho al estilo empleado por Mega Drive y... Y, en general, los dispositivos de sonido de SEGA, ¿no? Y, en general, no me acuerdo si la placa que utilizaban para Castlevania era Jamma o... O de un nombre parecido, pero el caso es que... Musicalmente tenía bastante... Eh... Repertorio. Y otra cosa, por ejemplo, que podéis ver es que el uso de las voces aquí ya está mucho más... Mmm... Consolidado, ¿no? No hay intentos de emular la voz, sino grabaciones auténticas. Pues es que grabaciones logradas de aquella manera. Veis, por ejemplo, que la cruz tiene ahora un aspecto un poco distinto. Mmm... Y este es un detalle curioso que, de hecho, volverá a aparecer, si no me equivoco, en un juego posterior. Pero, de momento, es un... Es un... Un truco visual chulo. De nuevo, mmm... Lo que este juego tiene, que muchos juegos posteriores desarrollarán bastante más, es el énfasis en la presentación visual, ¿no? Eh... Ahora más que nunca, Castlevania está intentando hacerte ver cómo avanzas, indicándote escenas concretas, ¿no? Te está diciendo, mira, has avanzado un montón. Aquí tienes... Esta... Este trozo de animación chula que nos ha costado conseguir, ¿no? Mmm... Un pequeño detalle visual para ti, ¿no? Que llega todo hasta tan lejos. En general, eso es lo que... Castlevania es... A nivel... Puramente... Mecánico, ¿no? Secuencial, diría yo. Es una sucesión de escenas... Entretenidas... Que tienes que superar a través de unos retos, ¿no? Y como podéis ver, los retos... Se vuelven cada vez más ridículos. A pesar de haber conseguido ahí esa mejora... Convertí el mangual en una espada... No ha servido de nada. Se me olvidó, mira... Se me olvidó mencionar a... La otra compositora... Miyuki... No... Miyakuchi... Espera... Mira, ya que estoy... Esto lo debería poner, así que... Mmm... Bueno, pero el caso es que... Eh... El caso es que... Una cosa que podéis ver es que... Mmm... El juego ya está... Un poco quedándose sin ideas, creo yo. O sea, estamos bastante... Mmm... Estamos bastante avanzados ahora. Hemos entrado en todo el castillo. Pero... Ahora mismo... Hemos tenido nuestra primera progresión vertical. Y este enemigo... Volverá a aparecer después de hecho... Como un enemigo común en... 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 A las sub armas... Es completamente distinto, ¿no? Aquí... La cruz... Eh... Lanzarrayos... Mmmm... El boomerang... Es un objeto que no teníamos... Es curioso esto, no sé Vemos otra vez aquí El recurso al marrón Como el principal y único Recurso Pero De nuevo nos encontramos Con enemigos que en el primer juego Hubieran sido jefes Aquí reducidos a la calle Si me veis Pasar algunas partes es porque Me cansaba ya de repetirlas Todo una y otra vez Este juego realmente Fue una mala experiencia Me hizo pensar Me hizo darme cuenta Mira esto es super tramposo Estas plataformas suben hasta arriba Pero si saltas encima de ellas Antes de tiempo se quedan paradas Y no hay manera de hacer que vuelvan Así que acaban bajando y te mueves Pero si lo que decía Este juego en general Me hizo darme cuenta De hasta que punto Se trabajaron tanto Los títulos de NES Porque Esto es lo que pasa Cuando no prestas Cuando no tienes el mismo nivel De atención creo yo Al menos la misma atención al detalle Porque Me imagino a un juego Estándar Teniendo estos picos de dificultad En esta época Pero lo que me cuesta creer Es que El juego sea tan Injusto todo el tiempo Y tenga este Tiene tan poco espacio de respuesta Tampoco capacidad de responder A cualquier ataque No ya No ya al de los enemigos más difíciles Sino al de cualquiera Mira esos Esos pájaros mismos Tengo miedo de bajar Porque sé que si el pájaro baja Me va a reventar Estoy constantemente asustado En este juego Y no sé si es para bien La verdad Esos Los hombres pulga Por ejemplo Que se lanzan sobre ti Con ese salvajismo Hace que entre en pánico Cada vez que hay uno Y me tengo que acostumbrar A que vengan Sin parar Pero bueno Ya está bien Tanto quejarme Veis que Una cosa que Hemos visto Es que El primer nivel Era una progresión Estrictamente horizontal El segundo era Un camino de izquierda a derecha Con una pequeña subida Y bajada en medio El tercero era Un camino hacia la derecha Que incluía subidas y bajadas Y este es Una constante bajada Que acaba con una leve subida Que es un preludio Del siguiente nivel Y este malo es Este jeje final Es un completo despropósito Vais a verme Teniendo problemas Para localizar su Su ámbito El ámbito donde Recibe daño Es más o menos La altura de la boca Pero encima Tiene esta manía De que si te acercas Se queda quieto Donde está O directamente No se acer O se aleja ¿No? Y mientras tanto Te va lanzando Esos proyectiles Que Requieren bastante precisión Mientras tanto Pierdes tiempo Claro Porque Aquí de nuevo Estamos A contrarreloj Veis como Dejo que se acerque Y cuando ya está Lo bastante cerca Me animo a atacarle Pero se echa para atrás Es horrible Si este Este malo es Todo es tedioso Debería hablar Encima de él Porque Que vaya a pelar Digamos que A estas alturas Yo creo que ya Te das cuenta Hasta que punto No se espera Que llegues a esta altura Del juego Porque Este es un reto Que la única manera De superarlo Realmente es Teniendo la suerte De que Se quede en una posición Donde le puedas hacer daño ¿No? Y que Esos misiles No te Maten antes ¿No? Pero bueno Al final lo consigo Y Toco una subida De nuevo tenemos Esos Fondos Aburritos Que son poco Más que un muro ¿No? Lleva mucho la atención Como las primeras Fases Tuvieron Muchísimo más énfasis En la presentación ¿No? Y ahora en cambio Tenemos Este trabajo Que es casi Apañado ¿No? Bueno Si Unos ladrillos Y ya está Aunque eso si Unas puertas Enormes De nuevo Es difícil Entender la composición Visual De este juego ¿No? Es muy difícil Saber Que es lo que Pretendo No negaré Que es único Porque Si que es verdad Que es difícil Imaginarme un juego Así Y al mismo tiempo Me imagino Muchos juegos Teniendo elementos Dispersos Dispersos De esta estética ¿No? Me imagino Muchos juegos De ambientación medieval Teniendo estos tonos De colores ¿No? Pero no me imagino Ninguno Mezclándolos De esta forma Así que Mira Si vamos a lavar Algo Es que sea La No sé Si llamarla Originalidad Pero si La Exclusividad De este estilo ¿No? Pero bueno Como podéis ver Aquí Nos volvemos A enfrentar A un viejo enemigo Que son Las escaleras ¿No? Y aquí Son especialmente Duras Porque Implican Luchar Contra un enemigo Son esas bolas De fútbol Que Bueno Va demasiado Rápido Básicamente Y eso Sin contar Los Los pajarracos Pero bueno Digamos Que este Es el equivalente A la torre Del reloj ¿No? Aunque Como podéis ver Los motivos De la torre Son exclusivamente De decoración Que no tienen Una verdadera Función En Las plataformas O en el desarrollo Del nivel El nivel En sí Es una torre Básicamente Mirad eso Eso ha sido horrible Ah bueno Queda poquito No os preocupéis Pero bueno Eh Otra cosa Que Que podría notar Es que Este juego Técnicamente Es un remake Del remake Castlevania ¿No? Y no es la primera vez Que pasa esto Porque Ya el título De MSX Era técnicamente Un remake Y no una recreación Fiel del título De NES Este es Este es Este es Creo yo El monstruo De Frankenstein Más logrado En cuanto a aspecto Además está chulo El motivo visual Aquí ¿No? Del doctor muerto Al lado de la De la cama Que ha visto Nacer al monstruo La verdad es que Comparado con el anterior Es súper fácil De pasar De Destruir Este enemigo Pero Estaba bien Este me ha gustado Pero bueno Volviendo al tema No es la primera vez Ni será la última Porque De nuevo La historia de Simon Es de las más repetidas Y ahora tenemos El auténtico Motivo Por el que este juego Es tan Bilipendiado Este truco Es Es muy Muy De baja estrofa Como Como os estaréis Dando cuenta Tengo que avanzar Hacia el otro lado Del Puente Y evitar Que me cae Evitar que El puente Me alcance ¿No? ¿Qué sucede? Los Monstiragos No dejan de aparecer Y si Si paro A pegarme Con ellos Eso es Un tiempo Que he perdido ¿No? Así que Tengo que Decidir ¿Qué hago? Si me paro A luchar Contra el vampiro O si dejo Que me haga daño Y tirar Hacia delante ¿No? ¿Qué pasa? Que a estas alturas Casi seguro Que vienes Con pocas vidas O pocos créditos Y como mueras Las tres veces Famosas Te quedas Literalmente Sin todo el progreso Tienes que volver A empezar Desde el principio Esto es Yo diría Que esta es Una de las trampas Más obvias Que he visto Para hacerte Tener que volver A empezar No me he encontrado Mal parecido Y si creéis Que esto dura poco Esperad Porque aquí No he llegado Todavía En la cuarta parte Es absolutamente Ridículo Visualmente Esto vuelve A ser interesante Al menos Tenemos unos fondos Chulos Pero Ufff Que pocas ganas Tenía de volver A ver esto La verdad Es horrible Y no hay manera real A ver Teóricamente Habría una manera Que sería saltando En el momento justo Para Darle al murciélago Y seguir avanzando El problema es que El El ratio De apareciendo Los murciélagos Es imprevisible Habría una manera También de No dejar de saltar Nunca Pero O no se me ocurrió O no me fíe Esto es Que ganas De que pase esto ya Una más Y ya he caído De hecho Seguramente Acá de caer en a mí No Me negué Dele hacia adelante A ver si con esto Ya podía pasar Un murciélago más Y estoy muerto Y morí Así es Esto es Horrible La música Al menos está bien Si tuviera que comparar Alguien Algo Digamos El estilo Lo compararía Un poco Con el del Primer Araki Porque Es un Simon aquí Es un héroe Fornido Una presentación Muy masculina Clásica De Un poco De Como se presentaban Muchos héroes En los años 80 Pero tiene Esta Este pequeño punto De Estilo De Rollo Estiloso Que casa Con La estética De Araki O la primera Estética De Araki Antes de Antes de que Empezas a dibujar Cuerpos más Finos Pero Si No se Me interesa Eso Veis que Aquí Hay un Pequeño Respiro Pero Enseguida Vuelve Si Os fijáis El tiempo Que tarda Esto Podéis Llevarlo Mentalmente Según El número De veces Que se repite La La Musiquilla Veis que Ahí parece Que llega Algún sitio Porque Se empieza A ver Un torreón Pero Todavía Queda Y Ese Glitch Que vais A ver A la Izquierda Por desgracia No lo Voy a Poder Quitar Ya Lo Intenté Pero No Pude A la Derecha Tenéis Otro De hecho Os Prometo Que ya Pasamos Aquí Me Parece Que Si No Es Esta La Siguiente Ya Es La Definitiva Pero Si Esto Es Básicamente Castlevania En Su Aspecto Más Negativo Osea Más Que El Aburrimiento Más Que El Hecho De Que Cambiar Cada Poco Tiempo O Más Que A veces Algunos Títulos No Hayan Recibido La Crítica Que Se Merecen Creo Que Esto Es Esto Es Como Yo Me Imaginaría Castlevania Hecho Sin Ningún Tipo De Profesionalidad No Profesionalidad No Es La Parada Pero Sin Ningún Tipo De Mimo ¿Sabes? Yo Al menos Creo Yo A lo mejor Un poquito O una parte Pero Tan largo Y tan Tramposo No sé Tío Y no Parece que Hay una Intencionalidad Más Allá De Queremos Que Mueras Aquí Para Obligarte A volver A empezar ¿Sabes? Porque Los juegos Se pueden Permitirse Raros Creo Que Uy Casi Se me Rompió El emulador Creo Que A veces No Permitimos Alá Ya Pasé Como podéis Ver Ya Súperé Eso Y no Quiero Volver A empezar Y lo Siguiente Es Dracula En sí Pero Eso Lo que Dice Creo Que No Permitimos A los Juegos Serlo Bastante Raros A veces Y Creo Que Deberíamos Permitirlo Más Pero Pero Que sea Por algo Que sea Por Cumplir Algún Tipo De Intención Porque Si no Tenemos Cosas Como Estas Una cosa Que habréis Visto Es que A Dracula Ya no hace Falta Atacarle La cabeza De hecho Dracula En general Se porta De una Marea Muy rara Es como Que la mitad De las Veces Se olvida De que Te puede Atacar Me encanta Esa cara Es tan Ridicula La cara Que le han Puesto Pero Bueno Ahora viene La parte Interesante Que es La lucha Contra Su Cabeza Gigante No Quería No Quería Dar a la Cabeza Pues Ahí Está La Cabeza Pero Vais A ver Que De nuevo Es Bastante Hacil Derrotarlo Básicamente Me Pongo A La Derecha Me Pongo A Una Posición Que No Me Dos Murciélagos Costará Porque Se quedan Parados En el aire Por algún motivo Pero Al cabo De unos Pocos Golpes Se cae Y muere Y como Podéis Ver Este Es El Fin Bueno Que Hemos Aprendido Hoy Haunted Causel Fue Un Experimento Fallido Que Técnicamente Podías Llevar Castelbane A los Arcades Pero Tenías Que Tener Cuidado Con Como Lo Hacías Y Que Castigar A tus Jugadores A repetir Una y otra Vez Los Mismos Retos Injustos No Queda Bien Desde el Punto De vista Artístico Creo yo No creo Que dé Resultado A Una Conversación Interesante La verdad No sé Si puedo Intentar Ir subiendo Más Vídeos A lo largo De Esta Semana Según El Tiempo Que Tenga Que Todo Parece Indicar Que Tendré Bastante Tiempo Así Que Espero Veros Más Pronto Que Tarde En Fin El Siguiente Ya Será Otra Otra Historia